Para promover un estilo de vida más saludable, la Alcaldía Baydupar a través del Instituto Municipal del Deporte y Recreación Indupal y el Ministerio del Deporte y la Universidad Popular del Cesar establecieron una alianza estratégica para la realización de la actividad física virtual denominada UPSista Activo en Casa. Por directriz de nuestro alcalde, Melio Castro González, seguimos promoviendo la actividad física desde casa, razón por la cual hemos realizado una alianza institucional entre la Universidad Popular del Cesar, la Alcaldía Baydupar e Indupal para que este sábado 20 de junio a las 9 de la mañana te conectes a una sesión de actividad física musicalizada virtual a través de las redes sociales de Facebook y Youtube de Indupal y la UPC. Anímate y participa para que estés más activo en casa. El Cerdamen Lúdico Recreativo se desarrollará el próximo sábado 20 de junio desde las 9 de la mañana, espacio para que la comunidad estudiantil del Centro de Educación Superior y personas del común se conecten a las plataformas digitales de la Universidad Popular del Cesar e Indupal y participen activamente de esta actividad musicalizada y dirigida por monitoras especializadas. El director de deportes de la Universidad Popular del Cesar, Roberto Angulo, aseguró que esta actividad física nos invita a la integración familiar y a la práctica de promoción y prevención de enfermedades en estos tiempos de pandemia.